Vamos, Katherine Saloni. ¿Cómo se ve la situación? ¿Hay más, menos votantes en comparación con los del 17 de noviembre? No, bien floja la cosa, les voy a decir, chiquillos. Acá muy poquita gente, mesas vacías. Gente joven que se me ha acercado, eso me ha llamado muchísimo la atención y que me ha dicho, Katy, por favor, alienta a la gente. Súper joven ella. Alienta a la gente que venga a votar, porque me demoré 30 segundos, no había fila, no había nadie. Así que les decimos a todos, por favor, levántense, vengan a votar, porque es un deber cívico el que tenemos todos los ciudadanos. Oye, pero bueno, tomando el pulso, hace un calor de aquellos. O sea, estoy con dos especialistas para ver el pulso del tiempo, para ver todas las preguntas. Ustedes ya la conocen, a nuestra Michelle Matei, que como siempre ella trae los datos prácticos útiles. La votación, como el que tienes ahí. Exacto, mira, primero, vengan a votar y vengan luego, porque la temperatura está subiendo. Tenemos acá a nuestro instrumentista que miren, les vamos a ver. Él es el hombre del aparato. El hombre del aparato, perdón. Sí, miren, el hombre del aparato que les va a mostrar ahí la temperatura que está haciendo en este minuto, acá en este local de votación. Vamos a ver Jorge, hola Jorge. José. Muéstrame el aparato. José, sí. O sea, él es cosa esa. Mira, este instrumento es, este instrumento, sí, claro, el instrumento. Este instrumento. ¿Cuál es la temperatura a la que estamos expuestos ahora? ¿A que está subiendo? Estamos alrededor de unos 30 grados, 30 grados de temperatura y alrededor de unos, de un 30% de humedad relativa, lo que hace que haya una sensación térmica mucho más alta de los 30 grados. Ahí estamos, 30 grados bajo el sol, acá en el Estadio Bicentenario de la Florida, el segundo local de votación más masivo que tenemos acá en Santiago después del Estadio Nacional, los floridanos y floridanas que vienen a votar va a ser por el mundo. Oye, amigo. Dígame. Verdad, tienes razón. Digo, todo de nuevo. A ver. Alberto, ¿a cuánto va a ascender, crees tú, la temperatura? Yo por lo que me informé, hasta alrededor de unos 33, 34 grados iban a ser hoy día. Pero, como sabemos, la temperatura se mía a la sombra, para el pronóstico. La sensación térmica hace que sea mucho más de 33 grados. Aquí estamos viendo que estamos marcando unos 30 grados alrededor y yo no me da relativamente baja. La sensación térmica es una sensación térmica súper pesada, por lo que se recomienda hidratarse constantemente y protegerse, claro, con agua y protegerse con bloqueo solar para venir a votar. De eso vamos a hablar, del filtro solar. Exacto, ¿qué vamos a hablar? Súper importante, vengan a votar, pero vengan protegidos. Miren, la Katy, un sombrero, ojalá vea la ancha para protegerse. Una sombrilla, si tienen que caminar al sol, colóquense una sombrilla porque de verdad que al sol hace mucho calor. Lentes, lentes para el filtro solar. Y miran, agüita, hidrátense, abundante, abundante, no te cabe nada más. Pero esto, miren, que es el filtro solar. Aplíquense el filtro solar antes de salir porque de verdad que hace mucho, pero mucho calor. Y vengan a votar porque es un deber cívico venir a votar. Pero vengan protegidos para que así no se desmayen, no pasen calor. Ojalá de blanco eso sí. Ojalá de blanco. ¿De blanco lo patúa? El calor, claro, el calor se los encargo. Lentes, gorrito, protección. Ojalá vestirse de blanco la patúa. Usted, usted, viene de blanco. ¿Cómo le va? Bien. ¿Viene con quién? ¿Con su mamá? Sí, con la mamá. María Enriqueta. ¿Usted ya votó María Enriqueta? Sí, ya voté. ¿Y cuál es su sensación acá con respecto a que hay poca gente? Hay demasiada poca gente. Hay que venir a votar. ¿Te ha votado siempre? Siempre. Siempre, siempre. ¿Soltera, casada? Casada. Casadísima. Con ella, con mi hija. Sí, qué linda. ¿Se echó protector solar? Nos pusimos protector solar. Sí. Y trajimos agüita. Muy bien. ¿Y su buen anteojo le falta el...? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Patricia Soriano. Doña Patricia viene bien engorrada. Sí, y vengo bien... Bien bloqueada. Bien bloqueada también, sí. Su buen lente y su buena agüita. También, pues todo, ¿cierto? Hay que protegerse, hay que protegerse de todos los rayos solares. Correcto. Vamos a decirle a la gente que venga a votar porque eso es súper importante, el deber cívico. Acá el Bicentenario de la Florida, faltan más floridanas y floridanos. ¿Nos vamos inmediatamente al estudio con ustedes? Sí, ya estamos aquí. A las 3 de la tarde. Ah, sí, porque yo me voy ya al mucho gusto porque a las 3, de 3 a 5 vamos a estar acompañando a toda la gente tomándole el pulso a estas votaciones, pero pasándolo increíble.